saludos mi gente feliz año nuevo dos mil veintidós que sea próspero para todos ustedes este nuevo año que tengan paz y prosperidad les desea mi quijacaranda hoy voy hacia guabate la ruta de las lechoneras donde mejor asan el lechón en puerto rico enero 2 del 2022 aquí vamos subiendo por la carretera 7376 3 del barrio borinquen de caguas con ruta hacia guabate los vídeos hechos por jacaranda fotos este servidor así tengo una página en facebook el que quiera mi amistad pues me puede solicitar que yo soy amigo de todo el mundo vamos subiendo por la carretera aquí vamos saliendo de la 763 para encontrarme con la 184 la carretera que viene de calle hacia guabate comienza en el barrio beatriz le pasa por debajo de la autopista y esta carretera termina en patilla aquí vamos subiendo de la carretera aquí vamos entrando agua bate a la ruta de las lechoneras se ve una nube allá en el cielo pero no va a pasar absolutamente nada aquí estamos mucho souvenir mucho souvenir aquí vamos por la lechonera los pinos hay bastantes lechoneras aquí aquí hay otra a la izquierda y souvenirs también hay estacionamiento por todo esto a 3 dólares estamos en época navideña y mucha gente viene para acá pero no está tan 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 lleno pero se ve bien hay otros momentos que esto está full pero se ve bastante bien como claro estamos en enero 2 y ya la gente la gente barrandió comió mucha gente tienen comida en las casas celebrando también está lo de la pandemia que está azotando de nuevo y hay más restricciones ahora en en los restaurantes ahora tienen que presentar tu tarjeta de vacunación o un vacu ID que te lo da el sesgo una aplicación que es el sesgo que viene siendo lo que era obras públicas antes ahí tú lo solicitas y sale con tu foto después que te hayas vacunado ya ya lo tienes registrado aparece tú enseña la foto abre el celular enseña la foto y aquí seguimos pasando por Guabate voy a ver si me estaciono donde pueda recuerde suscribirse darle like si no se suscribe usted ve ese muñequito que está ahí va a estar soñando con él todas las noches todas las noches ese muñequito que le va a decir suscríbete 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 ya se fue el muñequito parece que te suscribiste aquí estoy en la parte de atrás mirando de unos kioscos que hay de souvenir y aquí hay unos kioscos y hay unos unos merenderos unos gazebo se puede decir unos comedores de la lechonera el rancho el original en la parte de atrás hay una quebradita y fueron construyendo eso ahí poco a poco porque era más pequeño y ya los tienen bien bonito se ve eso ahí hay una quebrada y es una de las lechoneras más exitosas que hay llevan muchos años yo diría de más de 40 años o más para mí que fueron de los primeros aquí estoy en uno de los kiosquitos que venden souvenir miren lo que hay ahí dibujado de Puerto Rico los reyes magos aquí hay sombreros pintados muy bonitos también cuando venga aquí a Huabate ya sabe dónde venir a comprar miren qué belleza para los boricua que están en los USA cuando vengan para mi hermosa isla saben dónde venir y seguimos aquí hay carteras gafas de todo un poco todo el mundo con la mascarilla puesta ahí hay pilones para que haga el rico mofongo tostonera para que haga los tostones hechas en madera las de abajo ahí son en PVC parecen PVC deben de ser PVC ahora no sé si en los Estados Unidos pero aquí en Puerto Rico ahora los gabinetes los hacen en PVC es bueno porque la polilla no come PVC no come plástico ya mismo mutan y mutan como polillas bebeceras aquí hay más pilones un zonajero ahí aquí aquí se oye un pichón se oye un par de pichones por ahí aquí voy bajando ese otro negocio es del rancho el original también ellos o lo compraron o era de ellos y los que establecieron ahí están mis amigos los motociclistas motociclistas forever forever motorcycle ahí va la gente aquí hay otro puestito más de souvenirs ahí está el billetero vendiendo suerte suerte para que te pegues y ahí está la fila para comer el rico y sabroso lechón ahí están haciendo fila para comer el rico y sabroso lechón ya debe de estar como 10 dólares la libra siguen haciendo fila ahí te sirven tú pides arroz con gandules una librita lechón media librita dos libras lo que tú quieras te sirven con yaotía ñame yuca lo que tú quieras el complemento que tú quieras eso ya es tradicional y aquí está la pista de baile del rancho original ya las doñitas están haciendo fila para cuando empiece la rumba todos los domingos se dan cita muchas doñitas con los dones a minear el esqueleto se jaltan de ibuprofen y vamos para encima aquí baje para abajo donde están los merenderos los comederos usted pide arriba y baja para acá abajo y ya comen hay unos más privaditos este más privadito aquí aquí hay otro puentecito ahí está la quebradita el río seguimos por aquí 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 hay más comederos aquí estoy en la parte de atrás de los quiosquitos de Sanía que estaba ahorita de ahí arriba fue que tomé el video de estos merenderos de la parte de arriba seguimos mira una garza aquí está el rancho original es que está en la parte al frente que también tiene música encendida ahora la música está puesta ahora mismo y venden también lo mismo kilómetro 27.8 carretera 184 en Guabate Puerto Rico pertenece al pueblo de calle aquí hay más lugares de artesanías venden gorras banderas camisetas de Puerto Rico hamacas aquí hay camisetas de 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 Puerto Rico aquí tenemos seguimos y aquí está mi pana junior no me reconoce y está esquivando el video allá hablé con junior este es otro sketch del video ya hablé con él y me identificé porque con la mascarilla la gente no te conoce y se puso contento de verme hacía muchos años que no lo veía pero hay mucha gente que no les gusta que que lo graben que lo graben en el caso de él es que yo lo conozco y por eso insistí pero estaba contento por verme él y yo trabajamos en Boca Ratón Florida él era boss boy y yo era bar boy yo era el asistente del bartender en Boca Ratón Florida en el hotel Boca Ratón y el boss y el boss boy es el que lleva la bandeja a las comidas a las mesas echan en una bandeja echan ahí como 20 platos hay que ser un general para mover eso hay gente que hay gente que las ha llevado hombres y mujeres y han dado un resbalado y se han caído la bandeja con ti platos no ocurre mucho pero ha ocurrido ha ocurrido después ellos tienen que sacar esos platos de las cocinas a veces las cocinas están mojadas los pisos están mojados trabajan con zapatos cómodos a veces con tenis y el tenis a veces pues no son planos no tienen mucho agarre pero se bandean y se buscan se buscan un buen dinero porque cogen muchos tips muchas propinas ganan la mayoría que van son son trabajan muchos jóvenes gente joven tienes que tener músculo para cargar esas bandejas lo mío era más fácil así este bartender aquí está el parking a tres pesos de bartender llenaba suplía buscaba las cervezas llenaba las neveras llenaba los whisky así era completo y ayudaba al bartender viene para allá para acá para acá para acá estábamos hasta las dos de la mañana a veces trabajando en el hotel boca ratón había buen dinero también trabajé dos temporadas porque es por temporada la temporada de esos hoteles son en invierno empiezan como en septiembre octubre hasta como hasta febrero enero febrero marzo más o menos aquí voy bajando de guabate hacia mi hogar ya fui a guabate ya comí lo que iba a comer y ahora voy bajando de guabate mi querido guabate les voy a enseñar hay como tres lechoneras más abajo por si un día vienen pues se le haga fácil también cocinan bueno y está cerca de la autopista pueden pedir para llevar si van para otro lado cuando vienen por la autopista 52 que viene de San Juan hacia Salinas o de Caguas hacia Salinas salen a la derecha en donde dice guabate y ahí a mano derecha está lechonera los amigos que se la voy a enseñar cuando baje si doblan a mano izquierda está la lechonera Bruni y la lechonera el Mojito siempre está siempre está lleno aquí estamos llegando al lugar cocinan bueno preferiblemente en los amigos tienen un menú excelente cocinan bueno los baños limpiecitos yo me quedé asombrado un día que entré un baño de esos limpio 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 nunca había entrado a un restaurante como de estos de chinchorros que entra mucha gente como ese de de los amigos con una con un baño tan limpio lechonera los amigos un anuncio no pagado aquí pasé por la lechonera de Bruni y la del Mojito estaba hablando y me envolví y ahora paso por debajo del puente de la autopista y voy a llegar allí hasta la lechonera los amigos para que ustedes sepan donde se supone que yo yo doble ahí a la derecha pero voy a seguir para que ustedes vean donde la lechonera los amigos los que no la han visto porque la mayoría de los boricua que viven acá pues saben más o menos donde mucha gente no hay gente que no sale ni lo más lejos que llegan es al patio que viven aquí en Puerto Rico aquí está la lechonera los amigos al igual que en Estados Unidos hay mucha gente que no no viajan no salen lo más que lo más lejos